¿En qué me quedé? Ya, no, mentira, me está explicando que el doctor se estaba leyendo. Ya, bien, entonces, ¿qué cosa es la especialidad de medicina física y rehabilitación? Tiene dos componentes, medicina física y rehabilitación. Medicina física son todos los agentes físicos no ionizantes que utilizamos para poder recuperar, para poder mejorar todas esas secuelas o limitaciones que tienen los pacientes como producto de la cloripatología que pueden haber, ¿no? Y la rehabilitación son los métodos, son las técnicas, son los procedimientos, ¿no? Que se utilizan para poder, ¿cómo se llama? Mejorar esa capacidad funcional y hacer que el paciente sea independiente y reducir todo lo que son las deficiencias, las discapacidades y la minimalía. A ver, ustedes habrán escuchado a su papá o cuando han estado en el hospital, dice, voy a terapia física, ¿y qué te ponen? Me ponen un trapo caliente y me ponen un aparatito y después me hacen ejercicios. Entonces, el médico rehabilitador le llega a ese paciente de diferentes consultores y hace traumatología, medicina general, y dice síndrome de hombro doloroso, dos puertos por ahí, tendinitis y del supraespinoso. Entonces, el médico después de lo examina, que tiene que poner su diagnóstico exquisito, entonces le determina, hay que poner HP. HP es copa, que en inglés es trapos húmedos calientes. Después le pone ese aparatito que le pasa que se llama ultrasonido. Después si quiere le pone electroterapia, son unos hemicrodos. Hasta ahí, terapia física. Ah, bueno, hay otros agentes físicos, pues, magneto, láser, ¿no? Pero la otra parte que es medicina de rehabilitación significa que son los métodos y las técnicas que utilizan para poder mejorar ese hombro. Entonces le pongo al costadito, ejercicio de Cotma para un caso. Si quiero le digo es PR, chambre. Cada método, más o menos son 180, 200 páginas que comprende. Entonces, el médico de rehabilitación tiene que saber qué método utiliza para cada patología del hombro doloroso. Y el licenciado que recepciona tiene que saber cómo es Cotma, cómo es charle, cómo es el perro, ¿no? Entonces, eso, de eso se trata esto. Entonces, ese paciente que va y que te dice, doctor, ¿no? Si es dama, me duele, no puedo levantar, quiero ahorrocharme mi brazo, no puedo. Toda la noche me duele y usted examina, pues, si tiene todos los tracos, ¿no? El hombro, la amplitud, está disminuido. Entonces, nuestra misión, mejorar el dolor, mejorar la funcionabilidad que habla ahí y mejorar la calidad de vida. Si le calma el dolor, va a estar mejor. Si cada vez funciona más su brazo, va a desarrollar más sus actividades. Ya no necesita de ponerse para adelante, para ponerse de procesito de moración y después ponérselo para atrás, ¿no? Entonces, ya ella se lo puede hacer. Bien, es un ejemplo casero para que ustedes entiendan de lo que significa ese tipo de especialidad. Porque a veces no lo entienden. Y como no lo entienden, así van a estar siempre. Y entonces después piensan que el médico rehabilitador es el que hace los ejercicios. Y no es que el médico rehabilitador haga los ejercicios. El médico rehabilitador lo que hace es el programa de ejercicios que determina para cada una de las patologías. Bien, la que sigue. Y, bueno, pues, ¿cómo nace la rehabilitación? La rehabilitación es una especialidad muy antigua. Lo que pasa es que al principio no se conocía muy bien. Esto tiene su origen, pues, en China. Los mil años antes de Cristo aparece la rehabilitación. Y a veces nosotros acá ni siquiera sabemos rehabilitación. Y de repente, pues, tenemos un choque en la carpeta ahí, ¿no? Y nos sobamos ahí. Ya estoy haciendo rehabilitación. Estoy haciendo un masaje de frotación. Estoy estimulando los vasos receptores. Esos vasos receptores por vía ascendente hacen una sinaxi en la parte posterior de la médula espinal y luego va a la parte cerebral y llega hasta lo que es el sistema del dolor, que es en el tálamo óptico, en el núcleo ventromedial lateral. Ahí se ejecuta la teoría de la compuerte al dolor. ¿Qué significa? Que hace que se estimule y haya mayor cantidad de endorfinas. Y que disminuya, pues, las otras, ¿no? Las que producen, pues, el dolor, la inflamación, como lo lecontiene, la protaglandina. Entonces, aumenta, como se llaman las endorfinas, que es parecido como la morfina y con eso disminuye el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo de una manera casera estamos entendiendo lo que significa la rehabilitación? Entonces, ellos nacieron en la parte oriental y la parte oriental, pues, siempre echa mano a lo que es el ejercicio terapéutico. Ojo, ejercicio terapéutico. En rehabilitación hacemos ejercicio terapéutico. Eso que hacen allá en el gimnasio, en la biblioteca, esos son ejercicios físicos. Eso más bien enferman a los pacientes. Cuando a veces va una señorita y me dicen, traigo a mi hijita, tiene 18 años. ¿Qué tiene? Le duele, ¿cómo se llama la columna? Pero si ha caído, no, nada. Entonces, sigues hablando, pensando. ¿Qué hacemos? No, yo estudio nomás, doctor. Estudio, estudio. ¿Vas al gimnasio? Sí. ¿Cuántas veces? Tres veces a la semana. ¿Y qué ejercicio haces? No sé, yo hago esto, hago esto, me echo con las piezas para arriba. Oiga, nunca en su vida he hecho. Tú no puedes ejecutar un programa de ejercicio. Pobrecita, esa estructura vertebral. Estás haciendo levantar, pues, 50 pesos con las piernas que no tienen nada que ver. Entonces, eso es lo malo. Acá te venden cosas, pero no existen. La persona que dice que es, cómo se llama el que te dirige, ¿no? No sé, es tu entrenador, creo. Ni ellos saben la arquitectura bien de la columna. Ellos saben que yo quiero que me... Bastante biceo, ¿ya? Bastante glúteo, ¿ya? Ya, paradito, ya. Sí, 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 entonces hay que hacer esto. Pero él no sabe, pues, cuál es la limitación del cuadrado lumbar, cuál es la limitación de los psiquiotibiales, cuánto es lo que puede soportar. Entonces, eso no está correcto. Entonces, la arquitectura vertebral es muy exquisita porque hay músculo. Te duele el músculo, te duele el ligamento, te duele las raíces, entonces te va a afectar. Y por eso es que te produce y te pasa factura, ¿no? Entonces, ellos utilizaban los antiguos, los ejercicios terapéuticos, utilizaban el masaje, utilizaban el agua. Ahora le llamamos hidroterapia. Y cada vez que va avanzando el tiempo, se va mejorando la literatura, se va mejorando el vocabulario, se van mejorando las técnicas. Siempre ellos utilizaban, pues, el agua, el sol, la tierra, ¿no? Si ustedes van a veces a una casa dental, cada mes creo que cambian su forma de ser. La cama la ponen para el otro lado, la mesa del centro para acá, ponen un vaso con agua, dicen una vela. Entonces, hacen todos esos tipos de rituales que tienen cómo se ama ese tipo de cosas que dicen que eso mantiene el equilibrio de la salud. Ellos dicen que hay un equilibrio, que cuando hay enfermedades hay un desequilibrio. Y de ahí nace, pues, lo que es la acupuntura. Ellos dicen que haciendo la acupuntura en los puntos de los meridianos, corrigen ese desequilibrio, ¿no?, de que se produce. Bien, entonces no se olviden, pues, que aparece como se ama en China, como en Kung Fu, ¿no? Eso, la que sigue. Luego se pasea por todo. Miren, los griegos también tenían igualito. Los griegos tenían, no sé si ustedes cuando es, este, en Semana Santa, ¿no? Benjur, ese Benjur que dura varias horas ahí. Entonces los gladiadores, los luchadores, los preparan para que puedan entrar a la arena, ¿no? Entonces está ahí el luchador en unas cosas que salen así como agua. Esa es una piscina, un manantial, una hidroterapia. Sale agua, después va el que le hace los masajes, lo prepara, lo relaja. Eso, pues, ellos hacían eso. Eso se da a mí. Imagínense cómo había los ejercicios físicos, la hidroterapia y el masaje de hace un montón de tiempo. Por eso los agentes físicos antiguos, pues, es el agua, el masaje, los ejercicios terapéuticos. Siempre existían. Y de eso nos encargamos nosotros. Si ustedes van a ver ahora el servicio de rehabilitación, tenemos casi toda una cuadra en puro, por agua. El día que no haya agua, eso se paraliza. Porque solo funciona con agua. ¿De acuerdo? Entonces, sigue apareciendo Hipócrates, ¿no? Su concepción del empleo del medio físico, pero él le agrega un poco más ya. Ella habla de que debe haber un régimen dietético, ¿no? Además de los ejercicios, además de lo que hace. Para que el paciente tenga una buena salud, ¿no? ¿Qué sigue? Y tenemos que se utilizaba el agua de mar antiguamente. Algunos hasta ahora siguen utilizando el agua de mar, ¿no? El agua fría hace bien para todos los que son, tienen, ¿cómo se llama? Ípes o glicemia, para los que tienen, ¿cómo se llama? Alguna herida infectada, ¿no? Eso les hace bien. Sí, pues, no lo sé, pero hay gente que todavía cree en eso. Y eso funciona. Yo un día estaba, ¿cómo se llama? En una parte de la sierra y se había cortado con una lata, porque por ahí hay latas de atuco. Y era un paciente que se había cortado. Y ahora, acá, ya pues yo estaba, pues, ¿no? Pidiendo a oxígeno, nada, se me dio un tópico. No, no hay nada, acá no hay nada, patrón, no hay nada. Y entonces, uno se bajó el cierre, shhh, comenzó el inalde. Y se paró el sangrado. No lo sé, pero se paró. Entonces, hay que después que encuentras ese librito que dice la orinoterapia. ¿No? Bueno, entonces, le produjo vasocondricción. Entonces, los romanos, también aparece, ¿no? Con la gimnasia, sigue el hidromasaje, sigue el agua. Siempre el agua nos está persiguiendo en todos los sitios que vamos en los países. Y vemos porque utilizan el masaje, el agua. Por eso, hidromasaje. Allá nosotros en rehabilitación decimos tanque de huirpo, tanque de java. No decimos hidromasaje, pero es un masaje con agua. ¿De acuerdo? Ven, la que sigue. Y en la Edad Media, acá ya cambia un poquito. Porque ya, anteriormente, no solamente eran los ejercicios, sino también era la parte dietética. Pues, tenías que comer bien, ¿no? Ya acá ya entra la espiritualidad. Ya es un poco más espiritual. Había que pensar en el alma, ¿no? Entonces, ya no solamente en el cuerpo. Sino ya le daba más importancia a lo que era la parte espiritual. Bueno, pero seguían los ejercicios. Los árabes también utilizaron el agua, también utilizaron los ejercicios. La que sigue. Y hasta la época del Renacimiento, que se da importancia a la actividad muscular. Ahí aparece Leonardo da Vinci con todas sus estructuras, pues, musculares que él hace. El uso del ejercicio y la hidroterapia aparece. Ya aparece un deporte que se llama la natación. Hasta el siglo XVI, que se da importancia porque aparece el primer libro, ¿no? Terapéutico que se llama el libro del ejercicio corporal. Como ustedes comprenderán, antiguamente, pues, solamente escribían y lo guardaban. Ahora ya ni escriben, sino de frente ya lo hacen, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo hace su libro. Todo el mundo escribe. Y todo el mundo lo trae. ¿No? Pues, en todo. Hasta David Orozco, creo que tiene su libro por ahí. ¿No? Entonces, sí, pues, porque ahora todo el mundo escribe. Ustedes tienen libertad de poder escribir. Escribe lo que te pasa. Entonces, pero antiguamente no era así. Eran escrituras y se guardaban y no se publicaban. Entonces, aparece, ¿cómo se llama? Y aparece, él crea lo que es la electroterapia y la magnetoterapia. Miren, tantos años pasó que el señor la creó y hasta ahora existe. O sea, cuando van a un sitio, el traumatólogo dice, señora, su hijo está demorando en consolidar la fractura. Y entonces, doctor, pero está con yeses. Sí, llévenlo a un sitio que tenga magnetoterapia. Entra usted ahí con su bota de yeso y esa magneto, que es una serie de radiaciones con imanes, hace que se consolide, hace que active más el osteocito, el osteoclasto, para poder, ¿cómo se llama? Generar sustancias usted y poder la consolidación. Y eso hacemos en rehabilitación, en la magnetoterapia. ¿Bien? Son unos imanes. Por eso es que los pacientes que tienen un alcapazo no pueden entrar a esto. Todos los agentes físicos, cuando ustedes tengan una clase, tienen indicaciones y contraindicaciones. Por eso el médico tiene que examinar bien. Porque si viene una paciente que de repente es joven y no le pregunta cuándo ha sido su regla y viene por una lumbar que la metes al magneto, después a los 3, 4 días está con una ginecorragia. ¿Y qué pasó? Que ni ella misma sabía que estaba gestando. Y esto le produjo, ¿no? La magnetoterapia. La que sigue. Bien. Descartes y Galileo, pues, a través de la fuerza y la ley de la palanca, también aportaron para los bienes de medicina física y de rehabilitación. En esa época ya aparece ese término que se llama balnearioterapia, que hasta ahora existe. Ustedes van, ¿cómo se llama acá nomás a mala? Y ahí dicen magnetoterapia y fangoterapia. Ahí van, hay una laguna, sacan lo que es la parte de abajo del agua y se mete por todo el cuerpo. ¿No? Y entonces todo el cuerpo, pues, dice que mejora el cuti, mejora la dermis, ¿no? Porque tienen una serie de sustancias que favorecen la epidermis. Es como que también van a Ica y dicen arenoterapia, ¿no? Al que va a Ica, ahí va bajando, porque hay una laguna ahí que se llama Huacachina, y ahí hay unas dunas y hay una arena. Entonces, cuando usted va bajando, encuentra ahí unos huecos grandazos. Y hay unos señores que hay ahí con unas lampas y unas, ¿cómo se llama eso? Una sombría. Cinco soles vale la enterrada. Se fiega hasta el cuello. ¿No? Y entonces, todos los días, hay sol en Ica. Entonces, cuando tú le preguntas, cinco soles, señores, ¿por qué hasta acá? Ahí nomás tiene su cañita, toma ahorita, hace un sol. Esa es una arena especial, que dice la historia que toda esa arena ha sido parte de, como se llama, de mar. Y que dice que esa arena es tan especial, que tiene una serie de sustancias alcaloides que hace que mejore el dolor. Entonces, todos los pacientes que tienen problemas de enfermedades degenerativas articulares, artrosis, artritis, se meten. Y después de eso salen y se sienten bien. Ah, claro, que eso le dura dos, tres horas como la pastilla. Y hasta el otro día, que vueltas se deslizan. Por eso es que esa arena tiene esa particularidad. Ninguno otro puede hacer, pues, como se llama tabla. No se te va a ocurrir a otro cerro ir a hacer tabla. Allá hacen tabla y tiene un deslizamiento por la arena, que tiene una morfología especial que se desliza. Por eso se llama dunas. ¿De acuerdo? No vayas a subir a otro cerro a hacer tabla porque te caes de cabeza. ¿Ya? Entonces, ellos hacen. Ellos hacen. Entonces, hasta ahora, existen todas estas cosas que antiguamente, pues, se hablaba, ¿ya? Entonces, se describe la importancia de lo que es la balnearia terapia. Se da mucha importancia a lo que es el régimen dietético, ¿no? Ya comienza hasta que llegas al siglo XX y que dice, se da mucha importancia al ejercicio, a la gimnasia. Y aparece este primer término que se llama quinesioterapia. Antiguamente, bueno, ustedes son jóvenes, pero preguntanle a su papá cómo se llamaba en un equipo de jugo cuando seleccionaba un jugador. Y entonces dice, ¡entra el aguatero! Sí pues, el aguatero es el que llevaba un maletín y llevaba agua y te ponía el éter y todo. Ese era el aguatero. Ahora dice, ¡entra el quinesiólogo! Quinesiólogo es ese señor, quinesiólogo, quinesio significa movimiento. Entra para restaurar el movimiento que se ha aportado porque el paciente está dolorido y entonces lo trata de recuperar mediante los diferentes aspectos que usa. Puede ser algunos ejercicios de tiramiento, el hielo, el éter y todas esas cosas. Claro que a veces también engañan porque se tira bien para pasar el tiempo, ¿no? Pero utilizan eso. Entonces utilizamos esa palabrita que se llama quinesioterapia. ¿Ya? El quinesiólogo dice, es aquel que hace eso. ¿De acuerdo? Entonces aparece el parámetro para la corriente de los músculos paralizados. Es un crimen cuando alguien tiene músculo paralizado y no tiene electroterapia. Es un crimen si te da parálisis facial y vas a una terapia y no tienes electroterapia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces para que salves un músculo y para que salves un nervio tienes que tener electroterapia. En nuestro país no sabemos utilizarla. Es correcto. Hay una estimulación que se llama una tira de corriente que se llama estimulación rusa. Porque después lo usan mucho los rusos. Acá en los gimnasios de las federaciones no lo usan. Pero la federación de los rusos lo usan. Y acá sale la propaganda. Dice, la secretaria está escribiendo y dice, mantenga su tono, aumente su tono, le saca todo. Y está escribiendo la secretaria y tiene unos electrólogos que le hacen así los músculos. En Rusia están los pesistas, están los jugadores con todo por su sitio. Están tomando su líquido y están trabajando. ¿No? Los músculos. Hacen ejercicios isotónicos. Hacen que protese la fuerza muscular. Mantiene el tono muscular. ¿No? Entonces eso es lo que vienen a hacer las personas que ya tienen alguna edad y que no quieren ser de edad. ¿No? Dice que no se dice viejo, sino de edad. Entonces, no te vayas al gimnasio porque te va a malaurar la artrosis. Te va a malaurar la columna. Cómprate tu equipo de estimulación rusa y te pones ahí y los tonos ya no vas a tener en las bateras. ¿No? Entonces te va a dar la durita, durita, durito. ¿No? Entonces, eso es con la corriente de estimulación eléctrica. La estimulación rusa. Bien, la que sigue. Cuando tengas su clase de litoterapia, de esto, pregúntale el profesor. Siglo XX. Llegamos al siglo XX. Dice que toda guerra trae cosas buenas y cosas malas. Entonces, en el siglo XX, en esta guerra mundial, caíeron muchos soldados. Y entonces el gobierno trató de poder mejorar esos soldados a través de una serie de técnicas que tenían que hacerse para mejorar. Y entonces se crearon una serie de profesionales, expertos, que estudiaran para sacar nuevas técnicas, nuevos métodos para recuperar rápidamente a sus soldados. Y esa mentalidad siempre la ha tenido, pues, como se llama, Estados Unidos, ¿no? Porque, mire, han pasado tanto tiempo y así esa mentalidad que tiene el gobierno también la tiene su... Cómo se llama su persona donde vive. ¿Conocen a cómo se llama el que se cayó del caballo? ¿Cómo se llama? ¿Supermano? Entonces se cayó del caballo y tuvo un traumatismo verte o medular. Y en algo. ¿De acuerdo? C3. Incompatible con la vida. Todos los libros dicen que todas las lesiones que están por encima de C4 son incompatibles con la vida. Se tiene que borrar. Porque ese señor vivió, hasta ahí hizo una película. Tenía un respirador artificial. Y entonces el señor tenía dinero. Y entonces nosotros acá no tenemos dinero y al paciente que está lesionado medular lo paramos en una mesa que se llama mesa de bipedestación. ¿No? Y ahí lo paramos para que mejore el peritratismo intestinal, la circulación, para que mejoren las articulaciones, para que mejore la protección. El paciente está parado. Pero él cuando tuvo esa lesión, él quiso ser mejor. Y dijo, yo quiero que me saquen este respirador allá. Entonces, la mentalidad, ¿no? De la que hemos hablado. A ver, que vengan unos ingenieros para de qué manera suplir ese aparato que tenía de oxígeno ahí atrás. Porque como era muy alto, estaba comprometido, pues, el diafragma, los músculos intercostales. Entonces crearon un dispositivo, así como el marcapaso, que lo ponen debajo del diafragma y comenzó a ejercitar, porque el diafragma es su músculo. Entonces comenzó a ejercitar y les ataron el aparato. Y después de eso, dijo, ya, ahora, meses de bipedestación, ¿no? Entonces, como había sus ingenieros y tenía, pues, el señor Plata, y tenía su mansión, yo quiero que acá vengan los de la NASA y me hacen un espacio que no tenga gravedad. Entonces el señor entraba y caminaba en el aire. Se paraba, se daba vuelta. ¿Qué mesa de bipedestación? Entonces, ¿cómo quedó la idea? Por eso me hago la idea de que todas las personas donde te crías, tienes esa edad para que puedas hacer, ¿no? Y bueno, después hicieron otras cosas más, que si alguien quiera algún día conversar. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Nosotros también ganamos en el hospital de policía. Cuando acá había una guerra interna, ¿cómo se llamaba la guerra interna? Nada. ¿Cómo se llamaba? Nada. Es que no han sufrido, no pueden decir. No han sufrido, la guerra interna se llamaba terrorismo. Entonces, estaban ustedes aquí estudiando, ¡pum! Coche bomba, cumbiando, se apagaba todo, no había luz. No se podía hacer la clase, ¿no? No tenían que hacer la capeta. Y tú ya no tenías ni miedo, pero seguro que ahora sale un coche bomba, todo el mundo se asusta. Había un coche bomba a las seis de la mañana, el otro era a las nueve, el otro esa era a las doce. No, que era un coche bomba, que han matado al diputado, al senador y tal. Entonces, esa guerra interna, cayeron tantos lesionados del hospital de policía, porque eran policías los que combatían con el ejército, las marines. Entonces, yo habló de los policías, caían. Y bueno, pues, por esas que caían, salió esa ley de protección del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y el gobierno, el presidente, queremos mejor, son héroes de la patria. Mándalo a Estados Unidos, donde quieran. Mandaban a Estados Unidos, cada paciente costaba 180 mil dólares, 250 mil dólares. ¿Y cuántos iban? 15, 20, 30. Hasta que alguien por ahí pensó y dijo, oiga, y si mejor lo vimos que está allá, lo hacemos acá y nos cerramos esa plata. Mandamos a perfeccionar a los médicos rehabilitadores y nos traemos toda la máquina. Y fue por el jefe y se tomaron todas las fotos. Esto es lo que hay allá, ya muy bien. Entonces, todo esto me lo compran, todo esto me lo traen acá. Infraestructura, queremos local. Sí, jefe, pero esa es la biblioteca, este es personal. Eso no interesa. Se va a la biblioteca, se va al personal, farmacia, me dejan igualito. Y ahí, me tomaron fotos y me trajeron un equipo que se llamaba King Kong. Me trajeron un equipo que se llamaba, que se llama hasta ahora, hidrotrack. El equipo King Kong se llama isoquinético. Era un equipo especial que donde el paciente entraba, y vamos a suponer que yo quería reforzar un músculo del cuadriceps. Esa máquina me detectaba exquisitamente. El que está afectado del cuadriceps es el vaso interno. Y estos son los ejercicios para... Y él te diseñaba el ejercicio y la máquina te hacía el ejercicio solo para fortalecer el vaso interno. No todo el cuadriceps. Entonces, esa es una máquina. Oigan, después de tres años los días que vinieron los grifos, la instalaron. Y ahora, pero si mis pacientes son heridos de bala. Este es para deportistas. El único que subieron fue Cubillas, Monet y Abugataz. Esos fueron los tres pacientes que subieron a esos dos equipos de King Kong que nosotros nos trajeron. Y el otro era un equipo hidrotrack, donde era hidroterapia, masaje. Al mismo tiempo ibas corriendo y al mismo tiempo te ibas masajeando. ¿No? Y tú lo veías ahí como estaba. Entonces, que le llaman piscina acuática, comiendo masaje, hoy en día. Todas esas cosas nos trajeron. Eso estoy hablando hace más de 23 años. Por eso el hospital de policía en esa época era el que mejor estaba implementado en cuanto a rehabilitación. Entonces, por eso me queda esa idea de que la guerra interna que tuvo acá el Perú, nosotros, en rehabilitación, ganamos todo. ¿No? Muchos médicos que estaban acá, fuimos al extranjero, nos perfeccionamos, estuvimos ahí y después vinimos. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que queda. Entonces se desarrollaron esa serie de técnicas. Aparece una serie de técnicas también durante esa época que ha nacido ya al inicio del siglo XX. Lo que es Sherryton, ¿no? Con sus reflejos normales y sus reflejos patológicos. Parece un método que se llama Kaba. ¿No? Kaba. Germán Kaba es un estudioso. Y el método de relajación cuando hay elasticidad. No está igual como es Bob. Y aparece como se llama el primer ultrasonido en el año 1917. Y en el año 1920 aparece la onda corta con la microondas. Y después aparece el láser. Entonces cuando el cirujano o el oftalmólogo que hace cirugía dice, te vamos a operar con láser, nosotros como rehabilitadores también utilizamos con láser. Cuando una parálisis facial no mejora con lo demás, con el electroterapia, te llevamos al láser. Hay un láser de campo y un láser puntual. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que saber la conjuntura corporal para poder aplicar el láser? Venga, la que sigue. ¿Cómo es la historia clínica de un paciente en medicina física y rehabilitación? Bueno, la historia clínica es igual como la historia clínica general que ustedes utilizan en medicina. Solo que acá tenemos que hacer bastante énfasis de poder tener los datos que utilizamos para poder definir, determinar lo que significan las deficiencias, las discapacidades y la primogalía. A nosotros no nos interesan mucho los signos y los síntomas de la enfermedad que trae el paciente. Porque cuando el paciente ya llega a rehabilitación, ya llega a su diagnóstico. Ya yo no les voy a poner que el paciente tiene un, ¿cómo se llama? Un EBC isquémico de tipo trombótico y tiene su secuela, que tiene una miflejía derecha o izquierda. Yo ya eso ya yo lo sé, porque ya eso llegó por emergencia. Lo digo el neurólogo, ya lo trató, ya llega de mí. Yo lo que tengo que establecer ahí es, ¿cuáles son las discapacidades? Ah, ya que tiene un déficit motor derecho, ya tiene una miflejía derecha, se tiene una discapacidad en la locomoción, no camina. Como fue del lado derecho, no habla bien, tiene disaltea. Esa es otra discapacidad que tengo que ver. No está asociable. Entonces, todas esas discapacidades yo tengo que ver, porque ya el neurólogo y todo, señora, todo es rehabilitación. Entonces aquí es que va a venir el hijo, la esposa, la esposa. ¿Irá caminado mi papá? ¿Mi papá irá a hablar bien? ¿Mi papá irá a volver a su trabajo? Porque el señor tiene, pues, ¿cómo se llama? 35 años y le va a dar un BBC. ¿Irá a regresar a trabajar? ¿Cómo irá a hacer? ¿No? Bien, entonces por eso tenemos que nosotros determinar esas discapacidades para poderlo trabajar. Por eso el médico rehabilitador lo que tiene que es identificar las discapacidades. Eso nos interesa a nosotros. Y en eso es lo que vamos a trabajar. Mi misión es esa, de poder hacer que el señor camine. De repente no va a caminar el normal, pues, ¿no? Pero entonces... Pero camina. ¿De acuerdo? Lo hago independiente. Mejoro. Sí, su calidad de vida. Porque antes estaba en una silla roja. ¿Sí? La que sigue. Bueno, se analiza todo como... Como una historia general, la anamnesis, ¿no? Pero hay unas evaluaciones que no podemos dejarlas afuera. Tenemos que hacer una evaluación funcional. Así como el geriatra. El geriatra lo primero que hace, y vea al viejito y dice, ¿es funcional? Funcional quiere decir que se peina solo, come solo, se viste solo. El geriatra está contento. O que el viejito es funcional. El problema es cuando no es funcional. Entonces nosotros también tenemos que ver si es funcional y evaluamos mediante una evaluación, ¿no? Funcional a través de la clube roja. Es decir, hay varias escalas, pero la que nosotros utilizamos a rehabilitación es de la clube roja. Una evaluación física. A través del licenciado en terapia física hace su test muscular, su test articular. La evaluación ocupacional, el terapista ocupacional. Come solo, se viste solo, ¿no? Se voltea solo, se sienta solo, se baña solo. Eso hace el licenciado en terapia ocupacional una evaluación psicológica. El psicólogo es el que tiene que ver que está deprimido, no quiere saber subir, ya redució a todo, ¿no? Entonces, si ese paciente no está balanceado psicológicamente bien, no vamos a hacer una buena rehabilitación porque no va a querer venir, no va a querer hacer los ejercicios. Y la evaluación socioeconómica, porque el médico de rehabilitación tiene que ser integral. Nosotros hemos visto en arte que los pacientes, cuando hemos definido a la persona con discapacidad, debemos sacarla a la sociedad para que también compita y se le dé la misma oportunidad que los demás. Entonces, si este señor tuvo un trabajo y tiene que volverlo al trabajo, nuevamente, sí, pues, el señor trabajaba contando plata, pero le dio de mi flecha derecha, sí, pues, pero su cerebro quedó bien, habla bien, coordina bien, ¿no? Entonces, habla y puede seguir trabajando en el banco, ya no contando dinero. Entonces, teléfono, será purier, llevará papeles, pero eso, de eso se encarga la parte socioeconómica, lo que es la licenciada en servicio social. Tiene que se dedicar al trabajo, a ver si vuelve al trabajo, cómo va a volver al trabajo, si lo van a reivindicar dentro del trabajo, si hay una bolsa de trabajo, en fin, la que sigue. El diagnóstico, a nosotros no nos interesa el diagnóstico médico, lo tomamos como referencia, nos interesa el diagnóstico de discapacidad. Entonces, lo que nosotros preguntamos para el diagnóstico de discapacidad, no son los mismos porque preguntamos para el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, de repente, ¿qué paciente ha tenido una fractura del número, cómo se llama, derecho? Y entonces le pregunta, pues, tú tienes que ver la anatomía, a ver, ¿qué parte está adormecida? A ver, mueva sus dedos, levante su dedo, entonces usted quiere ver, ¿no? Si hay dolor, hipoesteza, si hay difusión, dispensor de muñeca y todas esas cosas. Usted quiere verla. Eso es para el diagnóstico clínico. Pero sin embargo, yo tengo otra pregunta. Hasta ahí yo no sé, señor, ¿usted es derecho o es izquierdo? Miren la pregunta. Porque yo estoy pensando en la discapacidad, porque si el paciente es derecho y tiene una lesión del nervio radial, se va a complicar. Que es diferente que el señor sea, pues, zurdo, ¿no? Y ahí él si va la lesión, pues con la derecha va a hacer una serie de cosas. De repente, no completa, como hacíamos las dos. Pero si el señor es diestro, no, el señor no puede comer con la izquierda. No va a poder escribir con la izquierda. Oiga, ¿hasta cuándo? Las lesiones neurológicas periféricas demoran bastante dependiendo del grado de lesión para la recuperación. Entonces, son diferentes las preguntas que yo necesito para poder determinar la discapacidad. Entonces, por eso es importante que hay que determinar la deficiencia, la discapacidad, la discapacidad. Todo nace de una deficiencia, ¿de acuerdo? Significa que la deficiencia es la secuela patológica. Significa que la discapacidad es el aspecto funcional y que la discapacidad es el aspecto social. No puede haber discapacidad si no hay deficiencia. No puede haber discapacidad si es que no hay discapacidad. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Entonces, ¿qué cosa es deficiencia? Deficiencia literalmente dice que es la pérdida o la normalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Entonces, esa es deficiencia. Acá tenemos un montón de deficiencias que ahora también tienen deficiencias. Si yo les saco cómo se llaman los lentes a toditos los que tienen anteojos y les digo que así van a escuchar la clase, no van a poder escribir, van a escribir otra cosa. Pero si están en un examen y están dando examen y les saco los lentes, no puedo competir o no con mis compañeros porque yo voy a ver diferente el 2 que el 3. El 3 de repente se pasa como 8. Entonces, no pueden competir. Esa deficiencia se hace después una discapacidad visual. ¿De acuerdo? Entonces, la deficiencia puede ser temporal, puede ser permanente. Toda deficiencia no exterioriza un proceso patológico. Refleja la perturbación de un órgano. No necesariamente quiere decir que es una enfermedad. Entonces, aquel que le sacaron la vesícula, aquel que le sacaron la pénis, aquel que le sacaron un ovario, tiene una deficiencia. Tiene deficiencia. ¿De acuerdo? La que sigue. Ahora, hay tipos de deficiencias. Las deficiencias pueden ser intelectuales, psicológicas, de lenguaje, audición, la visión, músculoesquelética, visceral. Todas esas son deficiencias. Estas palabras, cuando ustedes tienen el carnet del CONADIS, ahí dicen deficiencia, músculoesquelética, deficiencia visual, discapacidad tal. La que sigue. Entonces, estos cuadros que les estoy presentando son de este organismo que se llama CONADIS. donde ellos tienen registrados todos los pacientes que tienen discapacidad. Ahí sí no hay pierdo. Porque todo aquel que se registra en el CONADIS tiene que tener certificado de discapacidad. Quiere decir que tiene una evaluación, tiene una, lo que es una calificación y una certificación por el médico de rehabilitación. Entonces, ellos dicen que los hombres tienen mayor discapacidad que las mujeres. Y ellos sacan un porcentaje de 59.68 a un 40.32% que es en las mujeres. Estos fueron un registro que ellos han tenido del año 2000 al 2014. La que sigue. Y acá vemos donde ellos me dicen que el grupo de tallos que aquellos que tienen entre 30 y 44 años son los que mayormente presentan discapacidad o deficiencia. y el 21.13% entre 45 y 59 años. ¿Ven? La que sigue. Entonces, estos sí son datos bastante certeros en ese sentido. Cuando un paciente presenta, a veces presenta una sola discapacidad, pero a veces presentan dos deficiencias. Tres deficiencias, cuatro deficiencias. Si tienen deficiencias, también tienen discapacidades. Entonces, ellos hacen, por ejemplo, dicen que una deficiencia la mayor cantidad es en hombres y la menor es en mujeres. Dos deficiencias. Siguen los hombres y disminuyen las mujeres. Pero ya no saben que el procesaje. Porque ellos cuando se califican, el médico rehabilitador tiene que determinar todas las discapacidades, todas las deficiencias. Y hay una discapacidad mayor que otra. Usted puede tener un problema en la cadera. ¿De acuerdo? Tiene su prótesis. Tiene una discapacidad en la locomoción. Pero también tiene un problema de salud mental. Tiene una esquizofrenia. Esa esquizofrenia es la mayor discapacidad y luego viene la otra discapacidad en la locomoción. Las discapacidades son colocadas dependiendo de la profundidad de compromiso de ese movimiento que tiene el ser humano dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Este es otro cuadro donde ellos hablan de que dicen que la múscula esquelética es la mayor deficiencia que ha tenido. ¿No? Y en segundo lugar es la de la visión. Sin embargo, sin embargo, el ITI dice que la mayor cantidad de discapacidades era la de la visión. ¿No? Acá te da otro. Entonces ya les explico por qué porque estos son los que se registran y el otro es lo que tú preguntas. ¿Ya? Es como boca de urna de decir la que sigue. Bien, ¿qué cosa es discapacidad? Discapacidad es la restricción o la ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen de lo que se considera normal para el ser humano. Si el ser humano camina de esta manera, esa es la normalidad, ese es el margen normal. Pero si yo tengo un ser humano que es producto de un DBC de tanto que le has hecho terapia y todo, lo lograste. Entonces, tienes tu marcha encegadora por una hemiplegia o de repente tienes un chile en barrio. No, porque no puede hacer caminar en talones. Entonces, esas no son marchas que son normales. No es dentro del margen normal. Pero eso ya es una discapacidad. Entonces, cualquier cosa que se afecte o que no esté dentro de lo que es normal es una discapacidad. También tiene su característica. Pueden ser temporales, permanentes, regresibles, inegresibles, ¿no? Progresivas, regresivas. Entonces, hay discapacidades. Porque a veces la gente se preocupa y dice, doctor, sobre todo recién, doctor, pero este paciente tiene como una esclerosis múltiple. está cuadriplígico, doctor, no camina. Y va pasando tres, cuatro meses, cayó el proceso, ya está en meseta y entonces el paciente comienza a caminar. Y después camina normal. Doctor, ¿y cómo? ¿Cómo era la discapacidad? Sí, pues, es que estamos hablando de que eso que es progresivo, regresivo, ¿no? Que te puedes volver. Entonces, se cambió el proceso y normal, volvió a la normalidad. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Ahora, también hay tipo de discapacidad, discapacidad de la conducta, discapacidad de la comunicación, ojo, discapacidad de la comunicación, no he dicho discapacidad del habla, lo que sí es, se llama deficiencia del habla. Ya hemos dicho que los mismos son deficiencias y luego viene la discapacidad y locomoción, disposición corporal, estrés y cuidado personal. Todas esas cosas están en el carnet de la nariz dependiendo de la discapacidad que presenten. La que sigue, acá también, ojo, se van a encontrar unos cuadros y ellos le llaman, en vez de decirle discapacidad, ellos le llaman limitación, ¿no? Porque hemos hablado de que se refiere a la funcionalidad. Entonces, aquí en este cuadro, igualito, ¿no? Ellos hablan de que la discapacidad es mayor en hombres que en mujeres, en un 61.5% en relación a mujeres 38.5%. Cuando tiene una limitación, por eso acá dice una limitación quiere decir una discapacidad, acá dice dos limitaciones quiere decir dos discapacidades. Ellos lo llaman como limitación, ¿de acuerdo? Pero es discapacidad. La discapacidad tiene relación a la funcionalidad. O sea, que sí. Este es otro cuadro donde nos dicen cuál de las discapacidades pues es más frecuente. Entonces, ellos hablan de que dicen que la comunicación, ¿no? Es la que tiene un 64-72% más que la locomoción. ¿No? Entonces, va variando y así progresivamente se va diciendo qué cantidad es la que va a tener. ¿Ya? Entonces, hay personas que tienen más discapacidad para la comunicación que para la locomoción. ¿La que sigue? Y acá está en el aspecto ya intelectual. La función intelectual, la mayor cantidad que afecta es como se llaman las anomalías cromosómicas, un 4.6%, un 4.38% de lo que es el autismo, la enfermedad Asperger, pero la mayor cantidad es el retraso mental. Miren la cantidad de porcentaje de retraso mental que tenemos en nuestro país. Es que a veces nos equivocamos, pues, pensamos que el que tiene discapacidad solamente es el que es el manco, el coco, el que no camina bien, pero sin embargo el que piensa, el que está, ese que te mata, que mata a la esposa, el que se sube a la vereda que tú estás esperando a tu micro y se subió el carro, el que te mete la trompa del carro y no te deja pasar, esto pues tiene retraso mental. Acuérdense que el retraso mental es fronterizo, leve, moderado, severo y profundo. El profundo ya pues lo descubre hasta que vende pues chicha. Ese, pues ese. Pero el fronterizo es tuya hasta medicina, puede ser presidente. ¿De acuerdo? Ese es el buenito, el que repite en los cursos, el buenito el que pisa todo, el que hace eso y sí. Por eso los pacientes que tienen retraso mental y que son fronterizos o son leves, tienen que tener cuidado porque siempre caen en el mismo error. Por eso que todos estos pacientes que tienen esto deben, ¿cómo se llama? Trabajar en alguna zona protegida. Ah, claro, pues porque si tú agarras y no estás en la zona protegida y toda la semana te has trabajado, ¿no? Porque tú lo ves muy musculoso, grandazo, este, ¿no? Recibes su sobre y dices, Juan, ya pues Juan, Juan, ceviche pues Juan, Juan no sé, hasta que lo comes y Juan va y se gata todo el ceviche y todo para toditos y la cerveza se consumió el ceviche. ¿Por qué? Porque los que son vivos, los que están sanos, le insistieron tanto a Juan que Juan aceptó y se comió todo lo de la semana. Por eso que cuando trabajan deben ser en parte protegidas, ¿de acuerdo? Por eso que cuando un paciente tiene retardo mental, el consejo que le damos los médicos rehabilitadores, sobre todo si son mujeres, es que tengan cuidado porque fácilmente se pueden cómo se llama embarazada y las convencen. Y eso le pasó a una señora cómo se llama este, que fue mi paciente. Entonces la señora vivía por acá, por San Luis y entonces la señora tenía un jardinero y el jardinero pues ella era de edad y entonces ella tenía una hijita que caminaba bien todo, pero tenía retardo mental, ¿no? Este, leve y resulta que le dijo señor, voy a ratito a comprar el mercadito ahorita vengo. Ya el señor estaba se echapó a la chica esta. Después de los seis meses así, está gorda, ¿qué te ha pasado? Nada. Como tenía su gestardo no sabía nada. Hasta que después la llevaron al hospital, no, si está gestando tiene seis meses, cuatro meses. ¿Pero de quién? No sé. ¿Quién ha sido? Nadie entraba, si ella no la dejaba sacar, se descuidó y el jardinero se la echó. Ese pues, por eso, tienen que tener cuidado, por eso es el consejo que se le da, ¿no? y ahí es donde aquel que dice, aquel que dice, no, esa es la palabrita que dice, ay, pues me echapó mi cuarto de hora. Le dije, sí. Le dice, he dicho no, ¿no? ¿Dónde? Pero ya pasó. ¿Qué sigue? Y este es otro cuadro donde habla acá de la parte de la función mental, donde vemos nosotros que miren la cantidad de epilepsia que hay. hay un 46.95% de epilepsia y un 35.36% de esquizofrenia. Entonces, hay que tener cuidado porque existe un gran porcentaje en nuestro país. En nuestro país existe gran cantidad de estos pacientes, sino que a veces no sabemos y a veces nosotros transitamos, ¿no? Así como igualito los tuberculosos. Eso que nos subimos a los micros y ahí, hay no sé qué cantidad de tuberculosos o de drogos resistentes que están atando en la calle. Dicen que te ves el caramelo y que tú le das la propina y te abre y ya, o del caramelo, ¿no? Porque el gobierno no puede controlar estos multidrogos resistentes. Hay cantidad en nuestro país y también en la calle. Eso que te gusta el comer fue la burguesa y no sé cuánto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y ojo y dentro de eso hay un porcentaje que no suele que no, cuando estás así. No tengo más la leche contra los venezolanos ni contra nadie. Pero en la estadística dicen que el mayor porcentaje de enfermedades infectocontagiosas la tienen las mujeres venezolanas y que hay un porcentaje de los pacientes que tienen como se llama mutilogos resistentes tuberculosis. Así que eso nunca pensó pues el gobierno. Después que ya lo metió. Así dice ya, ahora pasaporte, ahora cuando ya lo visto están adentro y todos te roban, ¿no? Y todos te hacen. No sale que hay rato de periódico. ¿Quiénes son los que roban los venezolanos? ¿Esos los venezolanos? Ni siquiera los peruanos se los roban. ¿Mienes? Están maldorados de goles. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, la auditiva, vemos que la hipoacusia neuro-sensorial tiene un mayor porcentaje ¿no? que las otras hipoacusias. La que sigue. Y también tiene la discapacidad lo que es pues la ceguera de ambos ojos tiene un mayor porcentaje aquella que solamente es la ceguera de nuestro ojo. La que sigue. Y este es un cuadrito donde nos dice ¿cuáles son las discapacidades o limitaciones múlculos digamos múlculos esqueléticos son? Porque la discapacidad múlculos esqueléticos puede ser que uno mueva un brazo y eso se llama monoplejía. De repente yo no la mitad de mi plejía. De repente no de abajo paraplejía. De repente cuadriplejía. Entonces ellos sacan que las paraplegías es el mayor porcentaje de que hay con este tipo de discapacidad múlculos esqueléticos. Entonces cuando nos pregunten de las músculos esqueléticos mayores la paraplegía. Bueno, hay diferentes causas. Las mayores son de tipo traumático. Pacientes de traje y todo eso. La que sigue. Bueno, acá existe cuatro grados de discapacidad. Cero cuando no tienes discapacidad. Uno cuando hay discapacidad y eres independiente quiere decir que te puedes demorar para hacer alguna actividad pero lo haces. Y dos con discapacidad autosuficiente quiere decir que para hacer eso esa actividad utilizas algún portético. Algún dispositivo que ayuda. Un bastón puede ser una férmula puede ser, ¿no? Y con discapacidad dependiente de otra persona cuando además de usar el portético utilizas a otra persona. La que sigue. Bueno, estas son las calificaciones de discapacidad según los códigos y gravedades. Esto lo utilizamos nosotros en el hospital y en la policía para poder sacar adelante los pacientes si pueden regresar o no pueden regresar al trabajo. Solo a manera de que ustedes puedan saber que existen unos códigos y una gravedad. Cuando ustedes ven a un usuario o a un policía le preguntamos, ¿no? ¿Qué código estás? ¿Código 0, doctor? Ah, ya. ¿Código 1, doctor? ¿No? Entonces esos son los códigos de demanda. La que sigue. Bueno, esto es que la persona por su gravedad la discapacidad moderada tiene un 44.01% la severa 35.65% y la leve 19.0% de acuerdo de la discapacidad. La que sigue. Y luego entramos en ese término final que nosotros hablamos al inicio que decía que está relacionada al aspecto social que es la minimalía. La minimalía pues es una situación un poco desventajosa como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita el desempeño de realizar una actividad normal a una persona. entonces entonces el ejemplo de repente es más práctico ¿no? Si yo tengo un grupo que están dando exámenes yo les saco los lentes y yo voy a desarrollar sus exámenes aquellos alumnos que tienen su acción. o o o o o o